Les quiero que reciban a uno de los grandes, diría yo, influenciadores, porque eso sí es influenciar con su contenido, y es el gran Christian Byfield. ¡Fuerte el aplauso a Christian Byfield! ¿Qué es el más tan grande, güey? ¿Se creció? ¿Bien o no? ¡Vamos, vamos! ¿Lo han visto? Por ahí, los que no, se pueden largar, güey, me vale huevo. Si quiere le hago esto, mire. Pero van a valer mucho acá. Voté esa plata porque usted en Las Vegas, en una fiesta, unos japoneses, votaron muchos dólares y usted como una sangana muerta de hambre, güey, se votó a recoger cada dólar, güey, recogió 600 dólares. Así es. Bueno, pues estamos en una fiesta en Las Vegas, efectivamente. Un concierto chévere, buena vibra, buena todo, y empiezan estos personajes a votar fajos de billetes, de verdad, verdad, dólares. Y yo estaba con una amiga y le decía, en cuatro, a coger billetes. Y me decía, no, 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 esto es plata, mala vida, ¿cómo se te ocurre? Y cogí 617 dólares. Usted sí se votó y todo el mundo lo miraba raro, me imagino. No, me filmaban como este tipo acá y yo ahí cogiendo. Y mi amiga cuando decía, hey, necesito plata para los cócteles, 120 dólares, la ronda de cócteles, y ahí sí me aceptaba esos dolaritos, ¿no? Entonces ahí pum, 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 y ahí fue el tema de los billetes en Las Vegas. Ok. ¿Quiere volver a empezar? ¿Salir? Lo veo como muy calmado, como más punch. ¿O está mamado o llegó de viaje? No, no, no. O pues este está en otro horario. No, no, ya jet lag pasó, estaba la semana pasada en otro horario, pero ya relajado, de pronto un ron o algo así. ¿Un ron? Sí, un ron. Arica, uno no sabe a quién le paga realmente, huevo. ¿18 años o 12? 18. 18. Ay, es que no tenían un peso antes y ahora exigen, ¿no? Él hace rápido mis cilios, entonces tampoco, quién sabe. Así se veía usted, Chris. Pero valió la pena, valió la pena. No, pues, Marita, ¿así estaba necesitado que se votó o dijo platas plata? No, platas plata. Es que, pues, yo nunca me... Yo me sentía cuando yo era chiquito, había un show que era de todo por la plata y metían a esta gente en unas máquinas que volaban billetes. Y yo me sentía como... Si quiere un poquito menos de hielo de pronto. Sí. Bueno. No, 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 está bien. O sea, hay gente que le gusta bien aguado. Y había una amiga venezolana, justamente, que eso se llenó... Ah, tiene amigas venezolanas. Claro, bastantes. Y se llenó ese vestido y me decía, es que cuatro de estos billetes es un sueldo mínimo en mi país. Y la gente nos miraba como así y yo, yo para eso sí no tengo pena. Entonces, con eso nos terminamos pagando todo lo demás en Las Vegas. Ok, cheers. Salud. Bien, salud. Fuerte ahora sí el aplauso. Iniciamos esta entrevista con Christian Byfield. Oh, Javier Guzmán. Ya ahora nos enteraremos del por qué Javier Guzmán, ¿no? Muy bien. Una época muy compleja de su vida, que no sé si haya salido de eso ya. No, no, ya estamos al otro lado muy felices como Christian Byfield, no como ningún Javier. Ok, perfecto. Que justamente Javier Guzmán está inspirado en un amigo que está acá sentado. ¿Está Javier Guzmán acá? No, no, Javier Martínez. Pero me dieron como ahí, ¿cómo te llamas? Y yo, Javier Guzmán, pero después llegaremos allá. Ya hablamos del tema y cuente y si quiere presentamos al verdadero Javier. De pronto es un momento para que usted cuente el por qué. Oiga, bueno. ¿Por qué salirse de trabajar en la bolsa? ¿Por qué salirse de todos esos sueños de lo que estudió y empezar a viajar por el mundo sin tener un lugar a donde llegar? Bueno, una pregunta. ¿Por qué él lo decidió? No, pues no es buena. Todo el mundo le va a hacer la misma. Yo crecí en una finca en Santander, en un pueblito que se llama Oiva. Y crecí pues súper conectado con la naturaleza, descalzo, cogiendo los dos de las gallinas. Y me encantaba la biología, los pájaros, los tucanes. Y ya cuando empecé a crecer me dijeron, bueno, ¿usted qué va a estudiar? Y yo, no, biología, antropología. Y me decían, usted se muere de hambre de antropólogo, se muere de hambre de biólogo. Entonces, pues, ¿qué? El deber ser, lo que dice la sociedad, pum, tengo que estudiar una carrera que de billete para convertirme en un Juanfis. Ok. Y no, no extraña esto. No, ni cinco, ni cinco. Pero esta posición, usted ahí, todo Pachamama. ¿No? Es de estar acá, huevo en la verga. No, no, estoy mucho más orgulloso con mis chalecos del Putumayo. No, esos tejidos mamertos, huevo, no. Es hippie chic, usted. Hippie chic. Es como un man del anglo, pero que le dio por ser pobre, ¿no? O sea, vivamos la vida ahí como con las madres del Putumayo, los tejidos, el mal olor. ¿No? Entonces, más o menos, no, no. No. Ahorita estoy súper orgulloso, sí. Me hubiera dicho, cuando me pongo esto, esto es de una señora que se llama Mamá Pastora, el Putumayo, de segundo hoy. Ok. Y fue hecho, fui a la casa de ella, me dijo, Cristian, esto está súper bonito, y me lo mandó a hacer la medida. Y pues esto vale mucho más que cualquier pueblo, cualquier cosa. Claro, vale mucho más, pero no significa lo mismo, para usted de pronto, pero esto en el mundo es otra vuelta. No, pero creo que la gente se está empezando a despertar y está empezando a cambiar un poquito sus percepciones de esto. Pero, ¿y ese tejido por qué cuesta más que esto hoy en día? ¿Los están vendiendo Tomás y Jerónimo o qué? No. Claro, ellos cogieron, marica, las mochilas, guayú, hueón de 60 mil máximo, hueón, y a 700, 800, usted va a hacer lo mismo, usted es un hijo de puta explotador, más bien. ¡Claro! Ya entendí, ¿por qué ese tejido va a costar ahora una hueva? No, porque esto tiene mucha historia, este es el logo del oso andino, esto fue tejido por las manos de Mamá Pastora. Vale, huevo la historia, huevo. No, tiene muchísima importancia. No, uno llega allá y, déme 20 para ir para comer. Entonces, bueno, empecé a estudiar ingeniería industrial con una opción en biología, entonces el tema de biología, a mí me encanta bucear, yo le dije a mis papás, quiero volverme instructor de buceo, y me dijo, no olvides, instructor de buceo las huevas. ¿Eso no da plaza? No, no. Se le decolora el pelo además, con esos negros monos allá, hueón. Y estudié ingeniería industrial y empiezo a trabajar en banca de inversión. En los Andes, ¿no? Estudié en los Andes, con opción en biología, y ahí empecé en banca de inversión, 72 con séptima, yo con una corbata puesta, yo decía, yo, carajo, ¿qué estoy haciendo con mi vida? O sea, trabajaba hasta las 2, 3 de la mañana, mi jefe me decía, bacán, usted tiene que tener una corbata que cueste un millón de pesos para que represente lo que somos, para que nos confíen. Y yo decía, pero ¿cómo así que yo me estoy mamando mi plata en una corbata de un millón de pesos? Y como que no conectaba para nada con lo que estaba pasando. Ok, ok. En ese entonces yo leía muchas noticias, no sé qué, y estaba muy triste un día, yo lloraba en el baño. Y todo esto enclosetadísimo, ¿no? Entonces tenía una vida con novias, súper ficticia, pero en teoría súper exitoso porque pues tenía buen trabajo, tenía novias, todo bajo control. Después termina uno clavado acá y tampoco, pues, o sea. Pero eso se cura, ahora hablamos del tema porque esa enfermedad hay que curarla, weón, hay que, hay que entregarse al señor. ¿A cuál señor? ¿Cuál señor quiere? ¿Cuál señor le gusta? Entonces está leyendo el periódico y Qatar Airways venía en busca de azafatos por Colombia. Y dije, esa es una muy buena opción. Yo desde que me gradué del colegio yo empecé a viajar con mi mejor amiga que está por ahí sentada. Nos fuimos mochileando por Perú, Bolivia y demás. Y yo dije, esta mañana me fascina, quiero conocer gente, quiero viajar sin tener un itinerario. Eran hostales de dos, tres dólares, diez mil pesos la noche, pero la calidad de gente que uno conoce era una maravilla. No, y uno gay, y en Qatar. No, allá, ese era uno de los temas. Eso ya es un polvo en los aires, un polvo de gran altura, weón, o sea, no es acá en Viva Air, ¿no? No, y Qatar es ilegal ser gay allá, ¿no? Sí. Entonces, Leo, estoy buscando azafatos y dije, quiero viajar, no tengo la plata, como azafato es una muy buena opción. Yo sigo súper intenso con las vainas que me propongo. Entonces digo, tengo algo, y allá voy, y voy. Necesitaba colegio, saber inglés y llegar a dos metros once con las manos para poder acomodar las maletas. Entonces aplico, me tomo mis fotos, en esas yo llamaba a mi bolsita para omitar. Le cuento a mi familia, hey, voy a hacer un cambio de vida, me voy a volver azafato de Qatar Airways. Tengo una entrevista la próxima semana, pues mi familia colapsando, que como así, que un ingeniero industrial, banquero de inversión de azafato. Mi hermana yo la llamaba y me decía, me regala una bolsita para vomitar, por favor. Y literal, yo decía, no, no, es que es mi sueño, nadie se va a interponer entre mis sueños. Ahí estaba el tema de la homosexualidad, porque pues Qatar es ilegal ser gay. Total, lo sabemos, todos los Qataris ahorita y el verguero que se armó. Por el mundial y demás. Se armó un verguero, literal, huevón. Aquí no entra esa comunidad, huevón. Así es. Y fui y no pasé. Y no, no sé. Lo vieron muy gay, pero no. Vacante, hacemos un favor. No, yo, pues, súper, bueno. Buenas, ¿cómo está? No, no, claro, bien corbatado, bien elegante, bien chido. ¿Con la corbata de un millón o se fue más? No, yo nunca compré esas corbatas. Ah, ¿no la compró? No, no, ¿quién? Ok. Y en esas, no pasé, me cambié de trabajo, estoy en consultoría tres años, pero mismo cuento. Yo decía, esto no puede ser la vida. Mi siguiente paso era gastarme toda mi plata en una maestría en Estados Unidos. Y en esas, tenía un proyecto con una aseguradora y llegué a San Agustín, en el Huila. Un sitio espectacular, indígena, guau. Por allá ya gritaron a alguien, chebrongo. Siempre hay un ñerazo acá metido, huevón. Y llegué a mi hostal encorbatado y había dos personajes hablando, un inglés y un gringo. Me dijo, ¿usted qué? Yo no, yo soy consultor para poder viajar y ser mochilero. Y el tipo me dijo, bacán, mi mamá se murió en cáncer terminal. En tres meses, haga lo que por favor le diga a su corazón y no lo que le diga a su sociedad, papás, abuelos y demás. Y ahí dije, hay cambio de planes y hay renuncio. Y dijo, me voy a dar una vuelta al mundo. Y ahí empieza una vuelta al mundo, pues que me cambió la vida, me cambió absolutamente todo. Ahí es donde empieza todo. Me cuesta entender tanta huevonada, realmente. Sí, como uno dejar esa vida fácil, esa vida ya lista y empezar a trabajar teniéndolo todo. Porque además, mire, usted iba muy bien encaminado. Iba tan bien encaminado que le gustaban los hipopótamos. Y le pidió a su papá que quería los hipopótamos de Pablo Escobar. Su papá iba a hacer la vuelta de traerle los hipopótamos de Pablo Escobar. Íbamos muy bien, ¿qué pasó? Mucho, mucho marica, ¿verdad? Ahí sí, ahí sí. Bueno, esa cuenta es muy chistosa porque... No, no es chistoso. Cuando iban a empezar a matar a los hipopótamos, a mí antes de eso me fascina, y vi que estaban buscando a alguien que adoptara a los hipopótamos de Pablo Escobar. Y yo en ese entonces, pues, le dije, pa, necesitan agua, un lago, ya está, necesitamos unos permisos. Y mi papá me dijo, de una, ágale. Y empezó a sacar los permisos con la Corporación Ambiental de Santander. Y después dijeron, bacán, es el hipopótamo, es el animal que más gente mata en África. Es una salvajada, olvídese. Entonces, eso fue ese cuento de los hipopótamos. Pero ahí es donde arranco. Y la cagada es que es el miedo, ¿sabes? Yo le renuncié a mi jefe y le dije, bacán, me van a dar una vuelta al mundo. Y me dijo, usted nunca va a conseguir un trabajo después de hacer, pues, nada por un año. Y ahí son los miedos que son la cagada. Mi mamá me decía, usted, ¿qué está haciendo? ¿Usted tiene la vida asegurada? Y ese es el problema, que hay mucha gente encaminada a un futuro exitoso, pero que no es exitoso para ellos. O para... Mejor dicho. Entonces, para mí, el factor, yo ya la vi a mis jefes, sí, carrazos, casas divinas, casas todos. Pero haciendo algo que, pues, a mí no me ha panocionado ni cinco, que eran las finanzas, la consultoría. A mí el tema de conectar con gente, poder hablar, poder estar como en África, en diferentes continentes, eran cosas que realmente me llenaban, pero pues las estaba haciendo 15 días al año versus 350 en una pinche oficina. Entonces, yo creo que es súper importante como cuestionarse y no decir, bueno, vamos en piloto automático haciendo lo que todo el mundo hace, como usted, y ahí es donde uno empieza a conectar con uno mismo, empiezan a pasar cosas cheverongas. ¿Usted se trata de burlar? No, como usted. Marica, yo decido si quiero viajar esta noche. Y me voy y escojo el lugar y todo. A usted le toca hacer contenido para poder viajar, güey. Le toca ser una perra de las redes sociales prácticamente para estar en los hoteles que yo simplemente pago. ¿Sí me entiende? Muy buen punto. Es un gran punto, güey. Es un buen punto, ese sí. No, es un gran punto. Bien. Oyéndole un poco hablar, chévere, claro, usted viene de una clase privilegiada, ¿no? Está muy bien. Y tomar esa decisión es más fácil. La gente que quisiera hacer lo mismo, pero dice, marica, yo tengo una familia, quisiera hacer esto, o no tengo ese privilegio, no puedo abandonar todo, porque si no, no, ¿cómo se puede dar ese mensaje a la gente para que tome esa decisión realmente de hacer? No, es que yo hago lo que me apasiona. Sí, cuando uno tiene dónde caer, güey, pero otro que no tiene dónde caer, porque nunca ha caído. Yo creo que hay que darle una... Lo pregunto porque igual esa gente a mí me vale huevo. Y ellos verán, pero... Es darle como una oportunidad a lo que uno siente y a lo que uno le apasiona. Yo soy súper creyente que uno visualiza algo independientemente de sus oportunidades. Yo soy muy privilegiado, hablo inglés, tuve muy buena educación, sabía que llegaba de mi vuelta al mundo y tenía una casa sin tener que pagar arriendo, comida y demás. Pero hay mucha gente que dice, bueno, quiero montar una panadería. Y el hecho de que empiece a meter la mejor vibra y toda la energía a su panadería hace que ese pan sepa muy diferente a un pan comercial. Y ahí es donde las cosas lindas empiezan a pasar. A mí me tomó dos años empezar a vivir de esta vaina, que fue un proceso largo. Imagínese alguien que no tiene que comer dos años. No, pues perro, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Es un proceso largo. Y igual están los huesos sosteniéndose. Pero hay que visualizarse la vuelta, perro. Y en los huesos. Pero entonces ese tema... ¿Quién lo mantenía en ese momento? ¿Su papá? No, no, no. Mis papás me regalaron una GoPro, que fue el regalo del viaje. Muy tacaños. No, yo creo que desde que soy chiquito, mis papás siempre han sido como muy juiciosos con ese tema. Sí, no le demos a la cámara. Yo cuando tenía 10 años, mi papá me decía, o le doy 5 mil pesos semanales, o le doy unas obleas que usted puede vender en 40 mil. ¿Y usted las vendía en el country? Y yo llegaba al frente del country. El country. Entonces yo llegaba al frente, llegaba al colegio. ¿Obleas? Ponía una mesita y me ponía a vender mis obleas. Y desde chiquito como que fui súper juicioso con ese tema. Mi primer etiqueta internacional me lo pagué yo a punta de obleas. Y siempre he sido como muy juicioso con ese tema. ¿Y por qué le dio miedo salir del clóset si desde chiquito ya hacía el oso? Marica, si uno lo pone enfrente al country, huevo. Frente a todos los amigos saliendo a vender obleas, como, obleas, marica. De ahí a decir, soy marica. Y que, o sea. Muy bien. Porque, huevón, ¿no? Chicos, por favor, acá más cerca porque no. Ah, wow, hay obleas. Hay obleas. Aquí hay lo que usted pida, huevón. Ah, qué elegancia. Menos, no nos vamos a poner a cerca, corradas arriba, por favor. Mire. ¿Cómo es la vuelta de la oblea? Pues las mías no tenían tanta elegancia. Tenía o arequipe o chocolate. Costaban 500 las de arequipe y con chocolate 800. De esa época. Claro, no. Estamos hablando como una mamá que hace la conversión hoy en día y eso era casi 500 mil pesos de la época. Una mamá exagerada. No. Así es. La idea es que haga una arepa, ¿sabes qué es? Una oblea. Una oblea, una oblea. Mis obleas venían de chiquinquirá. Ok. Eran muy ricas. Ok. Pero nunca me atreví a gritar oblea, oblea, oblea. La gente pasaba y ya no oblea. Pero el tema de la homosexualidad es complicado. Yo crecí en una familia súper conservadora. Mi abuelo, súper jamaiquino, homofóbico, que decía que era mejor tener hijo violador o asesino que maricón. Y tiene toda la razón. No, señor. De admirar, de admirar a su abuelo. Un saludo donde quiera que estés. Y uno crecer con eso es muy bravo. Claro. Muy bravo. ¿Él se alcanzó a enterar? No, no. Nunca lo conocí. ¿O se enteró y...? No, no. Nunca lo conocí. ¿Se enteró y...? Bueno, que en paz descanse este muchacho. ¿Mucho arequipe o poquito arequipe? ¿Ah? ¿Mucho arequipe o poquito arequipe? ¿Quién se va a comer esta oblea? Eso suena muy raro, güey. No sé. Es demorada, ¿no? Bueno, la delicadeza es por... Yo me la sirvo, gracias. ¿Con servilleta, con servilleta? Sí. Entonces, pues yo... ¿Quién sabe dónde estuvieron esas manos, por favor? No, eso casi... Casi se mama al dedo, güey. Yo puedo, muchas gracias. Ahorita podemos rifar un par de oleadas bien sabrosongas porque tenían mucho éxito, mis oleadas. Por poco y se come el dedo también, maldita sea, güey. Entonces, creciera en ese contexto es complicado. Me siento comulgando. Oiga, entonces su abuelo nunca se enteró o usted nunca se enteró que su abuelo se enteró. No, nunca lo conocí, nunca lo conocí. No, por eso. Él no quiso conocerlo. No, prefiero morirme antes que ver a un maricón en la familia, Dios mío. ¿Sí o no? Entonces, crecer con ese contexto homofóbico es complejo. Ok. Entonces, pues muchos comentarios homofóbicos. Hoy en día está súper abierto el tema, pero para mí, digamos, ver a una pareja de hombres cogidos de la mano era un imposible y era como, bueno, esto nunca va a pasar. Y yo creí, sigue diciendo, bueno, yo soy muy afortunado porque soy bisexual y tuve siempre novias, 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 pero siempre, pues, no sé, en el colegio nos teníamos que cambiar y yo veía a mis amigos cambiando así como que echaba el ojo y decía, mmm, interesante. Yo sabía que usted me morboseaba en el salón. Maldita sea. Y ninguno sabía y todos, hey, espaditas. Usted todo, usted todo paró, loco. Diga, ¿qué le pasa, güeyo? ¡Chris! Chicos, no, güey. Fía a la profesora, se los juro. Qué comodidad, güey. Nunca cogió un amigo mal parqueo. Le digo, venga, déjense, Rodríguez. Venga, le meto esta olea. No, nunca fue así, pero sí te envías como esas contradicciones porque decía, bueno, no, yo me tengo que enfocar en las mujeres, las mujeres, las mujeres, los hombres no es una opción. Si yo salgo del clóset, defraudo a mi familia, defraudo a mi sociedad, nadie me va a dar un trabajo. Y pues crecí con eso. Yo creo que eso también fue algo que me llegó a decir, puta, tengo que salir del, no del clóset, sino tengo que irme y escaparme de mi vida. Es un poquito mi terapeuta, muy buenos terapeutas. ¿Quieres decir el nombre? ¿Quieres venderlo? No, no, no. ¿Le está pagando con historias? No, no, no. Así, arroba terapias. Me dijo, bacán, si usted no hubiera estado en clósetado tantos años, usted no hubiera dado esa vuelta al mundo, que gracias a esa vuelta al mundo, usted es hoy lo que es. Entonces, en gran parte sí le debo al guito haber estado en clósetado 25 años. ¿25 años? 25 años. ¿Que sos bravo? Muy. Bueno, uno ahí encerrado, uno sin poder salir. Encerrado. Yo tenía como mi lado bisexual. Yo siempre creí que era bisexual. Mi última novia fue una argentina que conocí en Irán. ¿Una en Britney o qué? No, una hembra divina con una energía espectacular, súper conectada, yogui, todo, vegetariana. Y ahoritica me fui a esquiar con ella en Argentina y yo dije, bueno, esta es la prueba de oro. Si pasa algo, soy bisexual. Si no pasa nada, soy súper maricón. Y no pasó nada. Se acostaron y el pipí ahí todo dormía. Usted ahí tocándole todo y el pipí. Bacán, ya salimos, no me jodas. Prefiero navegar otras aguas. Pero llegar ahí, mejor dicho, para mí hablar esto tuvo que pasar muchos años. Tuvo que pasar mucho tiempo porque nosotros ya habíamos hecho un JP Heroes, de hecho, una entrevista donde le dije, bueno, un día cuando esté más relajado para hablarlo y que podamos estar como en el show y que lo conozcan. Pues, huevón, lo invito, güey. ¿Sí me entiende? Y aquí estamos. Mire que yo cumplo. Muy bien. Dejemos la huevona de todos celebrarlo. Para ser un man que le guste la política, cumplo ciertas cosas. No todas. ¿Ok? Chévere. ¿Usted está bien con las oleas? Eso no es para toda la vida, por Dios. Es como que... Muchas gracias. Nunca en mi vida me imaginé que me iba a comer una oleada con un ron, huevón. O sea, de las cosas más asquerosas que he hecho, huevón. No le eché queso de chimba, huevón, porque la vida es muy grande y me dijo, no lo hagas. No sé si la vida o su abuelo que me dijo, déjala que acorraba. Oye, Chris, lo del hipopótamo no pasó. No pasó. Pero usted quería hacer un negocio con conejos. Usted no ama tanto a los animales. Quería comprar conejos, matarlos y hacer llaveros con sus patas, su cola y toda su maldita piel, huevón. El negocio no funcionó porque uno de los conejos que pensó que era hembra le salió macho. Mire cómo es la vida. Usted es un macho y salió hembra. Usted es un puto conejo, huevón. ¿Conocen la vida? ¿Conocen el macho que salió hembra? Pero imagínese eso, huevón. Usted siempre tuvo una señal ahí. Siempre le decía, hasta el conejo le decía, sal ya, sal ya. Pero no conocen el macho que salió hembra. Una vez está manejando y mi mamá me dice, bueno, Cristian, ¿y tú con tu novio quién es el hombre y quién es la mujer? Y le dije, ¿qué? Usted con el pelo, perdón. Se pelo hasta acá como grilla pereirana, perdón. Y le dije, ¿cómo así el hombre y cuál es la mujer? Le dije, los dos somos hombres. Dar para recibir, somos generosos. Así es. La generosidad de todo. Y fue súper interesante porque mis papás crecieron en un contexto los dos súper homofóbico y fue súper lindo ver ese proceso de que ellos desaprendieran que si era homosexual no está mal, pues no es pecado de acuerdo a algunas religiones, etcétera, etcétera, etcétera. Y pensamientos de algunos. Claro. Claro. Pero decirles que como quitar mil estereotipos. Digamos, cuando usted me dijo, ya, charlemos de esta vaina en Juampis, le dije, yo estoy feliz porque hay mucha gente enclosetada que sufre mucho por esas vainas porque cree el concepto que en el mundo gay está el versátil, el activo y el pasivo. Ok. Versátil. Es versátil. Recibe y da. Exacto, es versátil. El pasivo recibe, el activo da. Entonces, pues hay como una gran variedad interesante de posibilidades. ¿Que no las hay en el otro o qué? ¿Cómo? Que no las hay en nuestro mundo. Que no, 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 es que el mundo gay es bien interesante. Uno da y ya. Pero en Inglaterra hay muchas parejas heterosexuales donde las mujeres le están dando a sus novios. Porque el punto G del hombre... Es el adenoide. El punto G del hombre está en la próstata. Entonces, ya hay muchas parejas donde la mujer se pone en strap y lo que hace es penetrar a su novio. Y ahí hay como un proceso de un orgasmo mucho más intenso y eso, pero pues ya tiene que tener la mente un poquito más abierta para que esto pase. No, y no solo la mente. Un programa apto para gays. Entonces están... ¡Ay, sí! Y esto es un cliché, lo que acabo de hacer de pronto. Claro, claro. Ya están mimetizados por ahí. Como uno equivoco, mi hermano. ¿Qué? ¿Pipicito hoy o qué? Perdón, perdón. Pero yo creo que la gente cada vez más está abriendo la mente y se está dejando como esas pendejadas al lado, ¿sabes? Como que tengamos alcaldesas, homosexuales, ministros. Eso yo creo que está ayudando muchísimo. Por andar haciendo arepas es que estamos como estamos, mi hermano. Entonces está cambiando. Y para una persona chiquita, para mí, haber visto a una persona de 20 años, de 30 años, cuando yo era chiquito, diciendo, soy gay, soy feliz, tengo familia, tengo trabajo, pues sería un referente muy bueno para la gente decir, bueno, yo también soy gay, no hay nada malo en eso. Y pues así soy yo. No le estoy haciendo ningún mal a nadie. Y este soy yo. Bienvenido al mundo. ¡Ay, ya! Me cuesta creer tanta cacorra. Me cuesta... Me es difícil. Me es difícil. Y, Mánica, yo voy todos los domingos a misa. Sé cómo son las pautas. Lo que el Señor creó realmente es... Una familia. Hombre y mujer. No es más. Y así debe ser. Y creo que... No quería decir esto. Pero vas a ir a un lugar que no es el infierno, porque el infierno es muy chévere que es a donde yo voy a ir. Es interesante. Es interesante oír que hay gente como usted, ¿no? Sí. Pero no se contagia, digamos. No se contagia. Yo creo... Uno no lo saluda, lo abraza y se vuelve gay. Digamos, no es... No, no. No, eso no se contagia. Ok. Yo creo que uno nace. Hay gente que uno dice que uno se vuelve, que no sé qué, pero... Hay unos que nacen y hay otros que se hacen. Hay unos que dicen que se hacen, pero yo desde chiquito siempre me han gustado los hombres. Pero si uno tiene un pocotón de barreras y un pocotón de miedos que le dicen usted no puede hacer eso, puede no hacer eso, pues uno se va acostumbrando y se va moldeando y es lo que les digo. Piloto automático y haga lo que la gente le dice que uno tiene que hacer. Y el humano es muy moldeable. Entonces yo empecé como por ese camino y dije, bueno, pues hago lo que la gente dice qué tengo que hacer. Y estaba por ese camino hasta que ya a los 25 años y dije, madre, lo que estoy haciendo con mi vida necesito un cambio. Y estaba con viejas y pensaba de pronto en... No, se acaba de ir un amigo. ¿Y Trun? No, yo nunca... Hizo al culo de vida. Yo nunca tuve esa doble vida de estar con mujeres y hombres al mismo tiempo. Hace poquito una entrevista con yo, José Gabriel. Ah. Se acabó la entrevista. Ahora se comió a yo, José Gabriel. Dejémoslas indirectas. Ah, ese viejo lo cogen y lo vuelven mierda. Y se acabó la entrevista y me dijo, pero Cristian, ¿cómo así que tú estuviste con mujeres hasta los 25, pero te funcionaba? Y yo dije, José Gabriel, ¿cómo así? Sí, me funcionaba muy bien, me funcionaba muy bien. Opa, Grecito, tomémonos un traguito acá detrás de... Pero sí, ya, pues con mujeres ya no ha pasado nada hace ya años. Y ahorita estoy súper feliz, contento y súper orgulloso de decir que soy gay. Escribo un libro contando mi vuelta al mundo y este proceso de salir del clóset, porque ahorita lo cuento súper tranquilo, pero acá está mi primer amigo al que yo le conté, Ivakan, soy gay, nos encontramos en Italia. Y yo estaba cagado en miedo. Yo dije, me voy a quedar sin amigos, me voy a quedar sin familia. El sufrimiento que uno tiene detrás es muy heavy. Como que hay mucho detrás. ¿Qué pasa? Chévere, para ese gay que nos está viendo, hagámosle un zoom y dirígete a ese gay que en este momento está con su novia así. Le estaba viendo a Cristian en plena, hermano, estaba así. Dirígete a él e invítalo a que salga no del clóset. Ya hay un momento en que hay que salir del armario. No, es lo más importante. Mejor dicho, cuando uno se acepta a uno mismo y uno dice, madre, esto es lo que me gusta, no hay nada malo detrás de eso, quítense sus creencias religiosas y demás, porque hay mucha gente que está sufriendo mucho. Y ahorita en Colombia es legal, ahorita hace tres meses te dan Sudán del Sur, 25 años de cárcel por actos homosexuales, en Etiopía cárcel, en Arabia Saudita uno lo cuelgan. ¿Y usted cómo llega allá? Buenas, ¿cómo le va, bacán? Obvio, hermano, bien, bien, bien. ¿Y ese pelo no? Un papel, soy doctor. O se agarra, ¿cómo es la vuelta? Pues es complicado, porque más del 30% de los países del mundo ser gay es ilegal. Entonces, digamos, yo tuve un viaje a Kenia con mi primer novio y llegamos y le dijimos al del country, como no, queremos una cama doble. No, 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 dos hombres, dos camas. Y le dije, no, queremos una cama. Y eso, como uno, pues suena chistoso, pero pues eso todos los días es jarto, porque fue madre, pues es mi pareja, la persona que amo, esa persona de la que estoy enamorada. ¿Usted por qué viene acá a decir si tengo que dormir en dos o en una cama? Entonces, cuando uno está en estos sitios, pues cero cogerse la mano, cero darse un beso. Pero sí le gateaba a la otra cama, digamos. Ah, claro. Claro, o sea, los dos así súper serios y... BING, connecting people. Y yo creo que eso está cambiando, ¿sabes? Ahorita pasó algo súper bonito, Sudán del Sur, que hay una tribu indígena que se llama los Mundari, que se bañan en pipí, entonces ven una vaca haciéndose pipí y ellos van corriendo y se meten debajo. Hay un tema muy interesante detrás. Oh, se oye interesantísimo. Pero yo conseguí como este amigo, que no era novio a mí, pues había mucha atracción de mí hacia él, no sé si de él hacia mí, no teníamos un lenguaje en común, pero él siempre me cogía así de la mano y siempre me llevaba por las diferentes chocitas y íbamos a tomar agua juntos al río. La historia de te voy a comer, maldita sea. No te preocupes, todo estará bien. Pero claro, él no podía, pero él sentía todo. Si nosotros nos hubiéramos dado un beso, hubiera sido bien visto que nos hubieran metido un tiro porque pues la homosexualidad es ultra ilegal y mal vista. Pero ellos nunca le enseñan que está mal ser cariñosos con sus amigos hombres. Ok. Entonces pues caminar cogidos de la mano es totalmente normal. Yo estoy en un matrimonio en diciembre y a todos mis amigos heterosexuales dije ey, ¿bailamos? Y me dijo no, no, no. Y uno que está acá sentado me dijo venga, bailamos. Y ahí sí bailamos salsa, ocho, pum, 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 pum. Y yo creo que la gente está cambiando. Entonces yo creo que en 10, 15 años va a ser normal ver a dos hombres bailando en un matrimonio que hoy en día no pasa. Espero estar donde su abuelo es para eso. Muy complicado. Pintas un futuro de mierda realmente. Eso merece un trago, Chris. Muy bien, muy bien. Muy difícil. No, no para celebrar, para el miedo que está dando esta mierda. Es como cuando quedó Petro. Me tocó zamparme una botella entera y dijo, nos fuimos de culo, huevón. Y yo, 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 yo también, por favor. No, estoy en mi momento. ¿Quién puede decir, vaselo acá? Yo invitando a 18 años. Oiga, pero se hizo, se hizo el marica, ahí sí. Ahí sí, perdón. Con, con lo del conejo, ¿no? Lo del conejo. Me regalas otro hielo que es que ha metido las manos muchas veces. Lo del conejo. Yo de chiquito siempre iba a comprar pescaditos a las 57 con Caracas. Entonces compraba pescaditos de la orinoquía y tenía mi acuario. Chévere, ¿no? Chéverísimo. Y cuando yo era chiquito iba a pescar mucho con mi papá a los llanos y el plan era tirar pan, mi papá le pegaba así al agua y salía un pocotón de pescaditos que se llamaban neones y yo los cogía, los metía en otra botella de Coca-Cola y esos eran los pescaditos que tenían unidos en el acuario, cogidos por nosotros mismos. Qué chévere. Eso es súper orgulloso para una persona que tiene acuarios. Es un puto pez, huevón. Voy a Harry Sazón y me lo fritan, huevón, ahí como un huevón en una botellita de Coca-Cola y míralo, no, marica, frite esa mierda, o sea, investido. Y llegué a la cara. Es como ir a pescar, es como ir a una finca ganadera con José Félix Lafori, haga de cuenta. Sí, o sea, ve esa vaina. Y ahí dije, quiero montar un negocio haciendo conejos y compré mis reproductores, yo era el encargado de unir, entonces macho y hembra, me salió este problema y ella que no se reproducía, yo decía, pero guau, ¿qué está pasando ahí? ¿Qué está pasando ahí? Dos machos ahí. La vida otra vez hasta los pescados. Usted leyéndole los labios, la derecha homosexual, la derecha homosexual. El pescado así boca arriba del otro. Está un poco pasado de tono esto, pero es que me imagino al pescado. O sea, solamente dos machos no se reproducen, pues obvio. Y monté mi negocio, efectivamente fracasó, pero pues fue un proceso chévere porque le hicimos todo el proceso de las jaulas con mi papá, compramos la madera, pusimos las mallas, yo le he encargado de la reproducción, que no se dio la reproducción. Pues no se dio, pero no adoptaron, de pronto para todos los machos. Pero no, tuvimos una vez que sí hubo éxito, pero ese proceso es como interesante. Ya cuando empezaron a hacer, me acuerdo que yo los llevaba a la Caracas y me decían, le damos mil quinientos pesos por un conejo, después que un conejo a mí me está costando diez mil. Entonces fue un fracaso de negocio, no funcionó, pero esa es la historia de los conejos. Pues los conejos le dijeron, le damos diez mil por un conejo. Usted dijo, le gano más plata descuartizando el conejo y sacándole todas las partes al animal para vender a mil quinientos y sacarlo del conejo, porque usted iba a hacer llaveritos de patas. Pues ahí me decían, no, es que usted tiene que cambiar su modelo, tiene que vender la colita de conejo con buena suerte, la pata, la piel, pero nunca pasó eso, nunca descuarticé ningún conejo, pero sí había la idea detrás. Pero eran épocas. Sí, son épocas. Son épocas. Sí, eso era cuando tenía 12 años. Sí. Ojo, eso es peor, huevón, o sea, tenía una mente muy brava a los 12 años, huevón, muy perversa, como, claro, cojamos ese conejo descuarticé, y vendemos el conejo por partes. Me recuerda a gente que ha hecho eso. No con animales. Oiga, bien lo de los conejos, pero también usted mandó a pedir, mandó, suena muy ese momento, ah, para algo que uno tiene, de, ah, yo mando a traer unos, unos pájaros, que además le vinieron desteñidos, le llegaron desteñidos. ¿qué pájaros eran? Bueno, eran unos pajaritos que llaman los loritos payaso. Quedaban tres. Y mi papá siempre hacía como, bueno, hágale, vamos a buscar sus loritos payaso. Fuimos a Bucaramanga, yo, mi mamá es de Bucaramanga, antes crecí en Bucaramanga, y nos fuimos a buscar esto a las calles, en la ñoña con ñoña, y nos llegó un personaje que nos decía, yo le tengo su lorito. Y nos llegó el lorito después de decir, se cogieron de la mano. Y terminó llegándose el lorito, pero un lorito que estaba totalmente pintado con, no sé qué químico le echarán. Entonces yo quedé súper feliz, dije, bueno, tengo mi perico arcoiris, y todo fue una farsa, todo fue un tumbe, porque cogían a estos pobres periquitos, hoy en día no tengo ninguno de estos animales en cautiverio, y los pintaban, y pues era la cagada. Entonces es como, después de eso me volví a guardaparque y empecé a hacer cosas de cuidarla el medio ambiente. Claro, porque usted quería tener, marica, es que era bien jodido chiquito o era un niño. Todos chiquitos. Ay, chiquito, claro. Una mente perversa en ese momento porque quería, o sea, usted dónde putas vivía, quería tener hipopótamos en su casa, quería tener estos pájaros payasos, quería tener tortugas, también porque fui a un sitio donde vendían tortugas, pero además los denunciaba. Ni huev puta, me quedo con las tortugas, pero hago que cierren el local, qué mal parido. ¿Cuál era? Conejos, quería descuartizar conejos. O sea, son cuatro negocios que fracasaron, obviamente. ¿Qué pasó ahí? ¿En qué momento hace ese click? También. Es decir, bueno, tengo que salir del clóset, tengo que ser un poco más consciente con el animal. La Vuelta al Mundo fue un proceso muy poderoso. Yo estoy viajando solo por 754 días, que fue lo que brome Vuelta al Mundo y fue un proceso súper lindo porque fue un proceso de, no sé, en un tren en India 25 horas, de estar solo con uno. Yo nunca había tenido un celular inteligente, nada WhatsApp, nada redes. No, compartiendo camarote. Entonces, era un camarote así que yo ponía mis pies acá y estaba mi amigo indio con mis pies, con sus pies acá. Ah, bueno, pero pasaban rico. 25 horas, güey. Sí, sí, son trenes largos, pero es un proceso chévere porque uno se tiene que abrir a todo. Lo que digas puede ser usado de tu contra. En este momento, abrir, cerrar, expandir, hay más espacio, cam... No son buenas palabras que podemos utilizar. No, pues digamos, a mí me tomó ocho meses desde que empecé mi vuelta al mundo hasta decir, bueno, voy a tratar a ver qué es este mundo gay porque solo estuve con mujeres, mujeres, mujeres. Una vez en Cirlan con más me dijo, bacán, tengamos algo y le dije, ¿cómo se le ocurre? Yo en mi ser era homofóbico y decía, no, no, a mí me gustan las mujeres, a mí me gustan los hombres y es un proceso como... usted llegó en un momento así, ¿no, man? ¿Qué le pasa? Obvio. Y un guapísimo... Y un inglés guapísimo que a mí me gustaba pero uno tiene muchas huevonadas en la cabeza de la infancia. ¿Y no le volvió a escribir? No. ¿Sabe la vida del inglés? Se llamaba Steve Hawkins. Ah, mira. Mira. Qué bien. Y nunca volvió a saber de él, no tenía redes, no tenía nada, pero entonces en este proceso uno iba conociendo gente con todo tipo de vida. Hay un dicho súper lindo que dice que todos miramos a la misma luna pero vivimos en mundos totalmente diferentes. Entonces el mundo de una persona en Etiopía y en India es muy diferente a un mundo de Juampis que es muy diferente a un mundo de una persona en el Baupés. No, pues, marica, vivimos en Colombia que es el tercer mundo de un solo mundo. Claro, vivimos en mundos distintos. Así es. Claro, varios mundos y cada persona vive... Oye, que... Sí, poético, poético. Venga, acá para que se puñe, ahora sí me lo gané. Entonces ahí no empieza a abrir la mente y eso es lo rico de un viaje. Uno empieza a abrir la mente, uno empieza a conocer gente, uno empieza a aprender de diferentes religiones, culturas, formas de vivir y por lo general hay gente que está viajando por mucho tiempo, hay gente muy mente abierta y van diciendo, no, mire, yo tengo esto, yo vivo así, a mí me gusta así, que es muy diferente al contexto en el que yo crecí. Entonces empezaron a pasar cosas súper chéveres, yo escribía todo el tiempo, gracias a eso mis redes empezaron a crecer y fue un proceso de, bueno, aceptarme, bueno, porque yo tengo tanta homofobia en mi cabeza, yo porque estudié ingeniería industrial, porque si, y es un proceso de retrosinfección súper bonito y ya cuando dicen, mi madre, me gustan los hombres, no hay nada malo de ser eso, después, bueno, tengo que contarlo y ya cuando uno empieza a recibir el amor de todo el mundo es como chévere, de toda la gente cercana solamente el papá de un amigo no me volvió a hablar, pero el resto, ¿hoy en día todavía no? No, nada. ¿Ni con sus redes? No, nada, nada. ¿Ni con los viajes? No, nada. Pero de resto, el 99.999% de la gente cercana como si nada. Para mí, cuando yo llegué de mi vuelta al mundo tenía mi primer novio, nos fuimos a la finca de un amigo y empezaron... ¿Se acuerda a presentarlo? Claro, no, no, y para mí empezaron a decir, hey, espejito, espejito, todos mis amigos con sus novias dándose un beso y esa fue la primera vez que yo me daba un beso al frente de mis amigos. No, para mí fue súper especial. Se lo juro, marica, es gay, es gay. Vamos todos, espejito, y ahí, cogido de la mano de un masai. Y para mí fue un momento como, madre, mis amigos me aceptan, mis amigos me apoyan, pues este soy yo. Es el momento. Y ahí es como, ¿por qué carajos tuve que vivir 25 años enclosetado escondiendo algo que me hace a mí feliz y me hace a mí estar tranquilo que no tuvo ningún efecto? Hay muchos miedos, obviamente hay muchas personas que sí los echan de la casa, etcétera, etcétera, pero yo creo que eso cada vez está cambiando más en Colombia y en el mundo. Hay unos que aplauden y hay otros, seguramente el papá de su amigo que está en el show y me sale y va y fiel y está en el público así. Ok, 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 ok. Mucha información en un solo show, mucha información. Tengo regalos, obviamente. No es la mejor marca, pero es lo que venden acá abajo. Para que se cuide ese puto pelo, weón. Moco de gorila por si se lo quiere parar con ese gorila. Él también, otro gel, no tan fuerte como el moco de gorila. Minoxidil para que le crezcan bien, sano y fuerte. Para que no quede, weón, un man viajero, weón con tres pelos así cayendo. Eso sería horrible para el mundo gay. Este es, este es papiojos. Sí, ese no. ¿No? No, no. Ha estado en mucha comunidad, weón. Un libro que le quiero regalar. Ok. Este, bueno, he trabajado mucho con esta persona, hemos estado haciendo muchas cosas juntos y se llama Comprender y sanar la homosexualidad. Alguien que tú conoces necesita este libro. Gracias a los creadores, acá lo tenemos para que... Ah, guau, es de verdad, yo creía que era un chiste. No. Ah, guau. No, te puedes sanar todavía. Puedes dejar la homosexualidad. Entonces, para aquellos que, bueno, son gays y tienen esta enfermedad hoy en día, puedan decir, me puedo curar. Acá está, bueno, todo para la cura. Entonces, lo puedes leer cuando quieras. Muchas gracias. Para que lo leas en las noches. Ah, sanar la homosexualidad. No, esto sí está enfermizo, esto está mal. Ah, esto es de mentira. No, no, es real. No, no, no hay nada. ¡Ey, ey! ¡No! Yo decía, ¿cómo es posible que hay un libro que digas sanar la homosexualidad? A ver, permiso. Obvio que sí existe. ¡No! Es que el que tiene que sanar eres tú, entonces tú escribes el libro y al final lo vendemos y muestras ante el mundo cómo te sanaste, hermano. ¿Cómo sanaste la cacorrada, hermano mío? No, tú eres el escritor de este libro. No, yo vi este y dije... Me va a hacer quedar como un culo. No existe, el título es real. Con autor y todo y esto no puede ser verdad. Es verdad. Esto tiene que ser ilegal. Pero bueno, muy bien. Si es muy marica, no ha entendido, si es verdad, si es verdad. Sí, no, es muy bravo, muy bravo. No, yo ahorita lo digo feliz, pero hay mucha gente que está sufriendo mucho por... Este show a sus 25 años no hubiese podido ser... Yo estaría acá con mi novia con mi corbata diciendo sean todos ustedes banqueros de inversión y háganse la bendición. No, yo estaría feliz. Tomen ejemplo. Pero no, hoy no puedo decir lo mismo. Y a mí siempre me llamó la atención bailar y ballet y mi último chico era bailarín de ballet y me dijo Cristian, no va a re... Me sé toda tu vida de atrás. Su primer tutú. Y me dijo le tengo un regalo que es una clase de ballet y le dije ¿de una? Esto no hace nada, esto no hace seis meses. Y estaba comiendo con mis papás y le dije no, es que tengo una clase de ballet y me invitaron a una clase y mi papá como ¿y vas a ir? Obvio. Y mi mamá y lo vas a subir a Instagram y yo obvio. Y tuvo una acogida súper linda porque es quitarnos esa cantidad de estereotipos huevones y pues que un hombre también puede bailar no con tutú, no me puse mi tutú, pero pues un hombre también puede bailar ballet perfectamente sin ningún problema. Pero es que además usted lo venía bailando hace mucho tiempo y sus hermanas nunca se dieron cuenta porque usted llegaba a unicentro y saltaba y sus hermanas le decían por favor Cristian no hagas eso. Y siempre estuvo ahí y sus hermanas dicen nunca lo vimos. Pues con una novia, a mí hay veces como que amaba unos arrebatos y hacía mis pasitos de ballet que era como un salto ahí. ¿Lo podemos ver? Claro, por favor. Claro. Como que me daba un arranque y hacía como así. No, uno en unicentro viendo esa cacorrada del corredor de bolsa y le digo ¡corra como un varón! ¡Como hasta bolsa y corra, maricón! Y yo estaba en la casa de una novia exnovia muy tensa subida, huevón. De verdad, de verdad. Y se me salió ese paso y la mamá me vio y tumbé una mesa por mi paso y la mamá le empezó a decir oye, Mariana ¿no será que a Cristian se le moja la canoa? ¡Ay, mamá! Y Mariana fue como no, 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 no pues funcionamos muy bien en todo sentido y cuando yo le conté y dije a Mariana no, salió el clóset no sé qué y me dijo mi mamá sí me lo había dicho por mis pasitos de ballet. Este es el regalo que más me ha emocionado. Bueno, ¿no? Sí, está bueno. Es hartísimo estar acá porque me siento todo morboseado. Oiga, ok, ok. Oiga, Chris, qué historia tan dura, ¿no? Esa. Heavy, pero ya se liberó. Presentó a sus novios, sus papás ya súper bien en todo sentido. Mi papá hace chistes con eso, mi mamá todo bien, bueno y cómo van a llevarlo. ¿Y cómo es un chiste de su papá con su hijo? Dejen la baricada. ¿Sí hace chistes con eso? No, muy bien, muy bien. Digamos, mi papá tuve cáncer de próstata y cuando no le quitan la próstata el esfínter no funciona muy bien. Entonces, a uno le tienen que meter como un aparato por el ano para incentivar que el esfínter vuelva a funcionar. Y en el chat familiar como mi papá no y tuve que meterme en primera terapia, no sé qué y mis hermanas y cómo estás, no sé qué y le puse ya esto fue hace un año. Le dije, pero ¿acepta que se siente bien o no? Entonces ya estamos a un punto donde pues era negación absoluta. Tengo que decir que mi hijo era un verraco, hermano. Porque qué dolor tan y hue puta. Mi hijo resultó siendo un varón. Entonces ha sido un proceso súper lindo porque cuando yo le conté le dije, pa, puedo contarte algo que sé que nos va a distanciar mucho. Le cogí el hombre, le dije, me gustan también los hombres. Y él como, y no, no me toque. Todo, no me va a llevar a acampar y hue puta. ¿Voy a acampar con él? Claro. Y cada uno es su carpa. No, no, compartimos todo. ¿Sí? Obvio. Y ahí como que nos distanciamos un par de meses y después me dijo, bacán, cuente conmigo para lo que se le dé la gana. Yo soy su papá, lo amo con mi corazón. Si le gustan los hombres, las mujeres, la mezcla, lo todo, acá estoy yo para lo que se le dé la gana. Entonces fue un proceso súper lindo y pasar de pues negación absoluta a un punto donde pues cocinamos con mis novios, comemos con mis novios, bajamos, viajamos con mis novios, mis sobrinos les dicen a mis novios tío, tío, tío. Fue un proceso pues para mí espectacular. Viajó por el mundo setecientos... Cincuenta y cuatro. Ah, le traje un regalo que alguien me iba a traer. Le iba a traer y me dijo, no, 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 Juan Piz tiene a alguien que lo trae para que sea más elegante. No, no va a pasar nada entre nosotros. Me pueden dar de todo. O sea, hasta Petro me trajo regalo y no me ha pasado nada. Rodolfo me tenía una camioneta ahí afuera, una Porsche. Rodolfo, no seas tan básico. Muchas gracias. Entonces, setecientos cincuenta y cuatro días que es lo que bró mi vuelta al mundo y acá está la historia de cómo me convertí en Instagramer de viajes, cómo salgo del closet y pues muchas aventuras del viaje muy interesantes. Ok. Gracias. Este se lo voy a regalar a Alejandro Ordóñez para que lo queme. Esta es información que la gente no puede tener, de verdad, porque empiezan a viajar por el mundo y a putear en todos los países. No, señor. Pero una vez me tocó a Alejandro Ordóñez en el mismo vuelo y estaba en la silla de atrás, en la silla de al lado. En la de atrás. Ojo con lo que dice mi hermano, porque... Y yo estaba escribiendo mi libro, como no, no sé qué, y él leyendo un libro de la Virgen y la importancia de la religión, no sé qué, él se baja y deja la billetera en el puesto. Y dije, ¿se la devuelvo o no se la devuelvo? Ah. Y se la devolví. Ah, yo sí. O sea, marica y la erótica, hermano. Ahí sí, revísese. Pero sí, era irónico porque yo estaba escribiendo mi libro como bueno, acéptense, acepten, vibren alto. Cuando uno vibra de las cosas positivas llegan y él por el otro lado y leyendo pues sus libros un poco religiosos. Se ha vuelto un poco de pronto adicto a... ¿A qué? A viajar puede ser una adicción. Digamos, tuve una tusa muy brava que casi me mata que me duró dos años que mi escapatoria fue viajar. ¿Dos años? Sí. Marica, pero así se lo comerían porque qué verla. Porque el viajar también puede ser una escapatoria brava. Claro, ¿a dónde llega usted? ¿No es muy jarto no tener su cama? ¿Siempre olor a otro? Pues hay un tema como de genes que dice que la gente nómada tiene como una facilidad de adaptarse pues a todas partes. Usted puede dormir en este sofá. Bueno, en este sofá se han sentado muchísimas personas y tantos olores ahí mezclados. Pero uno como que se empieza a adaptar y pues el año pasado estuve en 117 vuelos en todos los continentes y es súper interesante porque uno como que se vuelve súper adaptable pero es muy adictivo también porque es como aprender cosas nuevas, conocer gente nueva, percepciones nuevas, olores nuevos, sabores nuevos que es pues para mí es no puedo poner el mejor trabajo. Hay veces se puede ser un poco como excesivo porque uno deja de ver mucho a sus amigos, a su familia por estar siempre afuera. Entonces digamos mi trabajo implica que si yo no estoy moviéndome no estoy generando plata. Entonces quedarme... Entonces al final se está trabajando por plata. Ah no, yo estoy trabajando, sí, que eso fue un bonito aprendizaje. Pues ¿cuál? Con mi tusa yo decía puta, ¿qué pasa con mi tusa? Mi tusa, mi tusa no funciona, nada que... Yo sigo... Yo sigo muy... Pues me gusta mucho Santiago Rojas que es bioenergético y cuadra uno las energías y él decía uno en la tusa le dura máximo dos años. Arroba Santiago Rojas bioenergético. Y pasaron los dos años y yo seguía en tusa y decía güey madre, me fui a terapia y mis terapeutas me dijeron bueno Cristian siéntese ¿qué piensas? ¿Mis terapeutas? No, una terapia súper hippie uno llega a un sitio en San Rafael que queda en Antioquia y les dije bueno y el papel higiénico no causamos el agua para no contaminar y les dije no, no, no a mí sí traigo un papel higiénico porque pues hasta ya no voy a llegar. Muy bien. Y ahí es importante entender como ese niño interior qué vainas tuvo en su infancia. Entonces una de mis cosas que salió ahí que yo tenía totalmente olvidado mi hipopótamo era que cuando yo tenía doce años mi familia pasó por una crisis financiera terrible y yo me estaba subiendo al bus del colegio y la señorita del bus me dijo no, sus papás no han pagado el colegio en tres meses se baja y puta yo me bajé y dije madre qué pasó ahí y ahí esto lo vine a desentrar hace un año y medio dije a mí no me va a volver a hacer falta un peso porque esto no me va a pasar nunca en la vida y yo no sabía eso y mi adicción a viajar 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 era porque no era capaz decía bueno siempre tengo que producir 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 y es bonito entender qué pasa con el niño interior porque todos los humanos tenemos mil quinientos cosas internas que nos pasaron en la infancia en la adultez cuando quieran ese fue tu trauma de la vida pues fue una de las cosas que me impactó que fue una cosa que dije bueno no me va a volver a pasar y me volqué a trabajar como un loco degenerado y ya hace un año dije no es que qué está pasando y cuando uno empieza a entender qué hay detrás y por qué el niño interior está triste adolorido y hay cosas que uno no ha sanado hay cosas que uno empieza a actuar de cierta manera que pues uno no quisiera entonces cuando uno sana a su niño interior las cosas empiezan a fluir muy bien qué lindo ok ese es un trauma que yo llamo que me encanta y es blanquitos en problemas es un trauma lo bajaron del bus y ya la puta y le dolió para el resto de la vida es que a mí me bajaron del bus del anglo marica y me dijeron tu papá no ha pagado ya eso fue una mierda que la vino a sacar hace un año y medio claro que todo el mundo independientemente de donde crezca como crezca tiene esas vainas internas totalmente yo no yo no tengo es que yo recuerde traumas traumas una vez una vida perfecta no no pero una vez si le dije al escoltar yo no manejo uno de los escoltar le dije bueno sácame plata trin fondos insuficientes fui a terapia tenía 12 años sacando y era ese niño interior diciendo no hay plata y eso para mí me generó eso a mí fue un momento de ok 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 no siempre la voy a tener y fíjate que sí le hemos robado le hemos robado tanto pero me ha afectado más realmente la del cajero la tengo clavada perdóname no perdón perdón hue puta no puedo hablar normal este movimiento también estuvo raro muy jodido ok en su casa siempre lo trataron con mucho cuidado una vez de hecho usted llegó muy borracho y vomitó y usted no limpió su vómito fueron sus hermanas y sus hermanas me mandaron toda la información o sea sus hermanos no lo queremos ok hijueputa marida siempre nos ponían a arreglarle las cagadas de pronto ese fue el error que usted pues mi papá siempre creyó que yo era gay porque crecí con tantas mujeres con mi mamá mis hermanas y demás pues está mal tener muchas hembras en la casa no es que esos son mil estereotipos que uno no debería tener pero esa borrachera fue mis primeras borracheras nos emborrachamos con vodka yo hoy en día no tomo vodka por eso y llegué al edificio y no alcancé a llegar a mi casa y me quedé foqueado como en el jardín del edificio y ahí llegaron mis hermanas a salvarme ok buena relación con ellos muy buena las quiero muchísimo les conté primero a ellas de mi salida del clóset que a mis papás no las quiero mucho ahorita estaba en la casa de ellas una vi en Australia una vi acá las dos con dos hijos cada una no grandes seres ellas mandaron una información para que vean lo que son sus hermanas yo no es por echarse esa ya no pero una vez le regalaron un carro a su papá y ellas fueron las que pusieron la plata y le dijeron marica ya sabemos que usted no tiene pues al menos encárguese de hacer la transferencia de toda la vaina años más tarde se dieron cuenta que usted si tenía y usted nuevamente se hizo el marica de si cuenta si no me acuerdo mucho seguro había vomitado y ellas limpiaron el vómito no se acuerda no no con mis hermanas una relación muy chévere muy muy chévere como que siempre me han apoyado en todo lo que he querido cuando empecé mi vuelta al mundo estuvieron súper pendientes no siempre han sido como un pilar muy importante en mi vida ok hay que decir una cosa muy brava y es el haber tomado la decisión segundo el querer siempre escribir para Bianca usted quería escribir para Bianca y cuando mandó el primer escrito suyo les pareció una mierda usted se reunió incluso con un profesor para que le ayudara todo el tema de la redacción su papá también y le dijeron esto es una mierda no sé qué y años después lo volvieron a llamar mira cómo va muy bien pues mi mamá es profesora y su asistente fue profesor fue analista su asistente fue analista fue asistente del editor de la revista de Bianca y cuando yo iba a empezar me dijo Cristian háblese con este man quien quita que usted pueda empezar a escribir para la revista de Bianca yo fui y me senté con él le dije oiga voy a dar una vuelta al mundo va a durar un año tengo un tiquete de vuelta al mundo que es un tiquete que uno tiene 15 trayectos para darle la vuelta al mundo y me dijo déjame un artículo y le metí toda la ficha mi último viaje había sido a Turquía le conté de los globos pero pues muy ingeniero entonces a mí me daba pena describir lo que sentía con el sol en mis párpados porque iban a decir este maricón el papá de su amigo en el avión ay escribió Cristian el sol pegando en mis párpados al amanecer mis tetillas se levantaban también con dicho así total entonces pues yo escribía como un ingeniero a mí siempre me gustaba escribir pero pues también en la forma que escribía pues también estaba condicionada por el contexto en el que estaba entonces escribí un artículo aburridísimo hace poquito me lo mandaron de la presión aerostática del globo como subía el globo porque la gravedad no afectaba el globo y el bacán me dijo Cristian usted es que como un ingeniero olvide si nadie quiere saber de esto y yo dije en algún momento a este huevón le va a gustar como yo escribo y me puse la meta de le va a gustar le va a gustar le va a gustar y por esos 754 días yo estaba escribiendo todos los días una hora dos horas una hora dos horas e iba mandando mails a mi gente cercana y a este personaje de Avianca mi viaje se termina extendiendo un año ahí yo termino saliendo del closet en la mitad de la vuelta al mundo y sigo escribiendo escribiendo y ya cuando me estoy quedando sin un peso estoy en Honduras y me escribe el editor de la revista Avianca y me dice mi estimado ¿se acuerda de mí? ahora si me gusta como escribe bienvenido a Avianca bienvenido a Avianca ese fue para mi el día más feliz de mi día como dije madre ¿cómo así que me van a empezar a pagar por viajar? yo estaba en Nicaragua en una playa que se llaman Las Peñitas me puse música y me puse a correr por la playa y a llorar decía me van a empezar a viajar por algo que me gusta y me apasiona que es viajar y ahí gracias a empezar a escribir esos artículos empezaron a crecer mis redes y todo fue gracias a estar escribiendo por dos años y yo soy súper intenso con mis vainas y gracias a esos dos años pues empiezan a hacer el libro y empiezan a hacer Byfield Travel y ahí empiezan las marcas a aparecer como ahí lo necesitamos que venga a bucear a Indonesia lo necesitamos en Fiji lo necesitamos en Chile y ahí empieza esto a convertirse en mi trabajo y yo decía bueno ¿cómo es posible que me estén pagando por ir a bucear con ballenas a buscar gorilas en Ruanda a buscar etnias en Sudán del Sur y ahí fue como una cosa que dije bueno seguí mis sueños me acepté a mí mismo yo creo mucho en el tema de las vibraciones que uno empieza a traer acá lo dice de hecho muy bien la primera página si no es que a mí me mandan esto me he escrito a una empresa como Avianca la cual soy socio obviamente y lo mando a la mierda primeros pasos para salir del closet 14 kilos el deseo de un año nuevo 14 kilos que eso es algo súper interesante porque en el momento estaba gordo y pues uno no come gordito no, no, no imagínese así está medio gordito pero chupa chévere el man imagínese en un momento que uno tiene que hacer una maleta que uno dice bueno esto va a ser mi hogar por los próximos año dos años que he hecho y que no he hecho y ahí empieza una vaina que es súper interesante que es desaprenderse las vainas materiales que uno necesita 500 jeans o 5 jeans yo me fui con un par de zapatos unos jeans 5 camisetas 5 boxers que uno va reutilizando bastante para no tener que hacer tanta lavandería y es un proceso de desapego súper bonito de mi madre yo nunca he sido tan feliz como en esa vuelta al mundo y tenía 14 kilos quedándome en los tales de 10 mil pesos a la noche rodeado de gente muy bonita entonces es un proceso chévere de bueno lo que me han vendido que uno tiene que tener tantas tantas mil vainas pues no están ciertos ok me pone una situación incómoda yo he viajado mucho y siempre me toca pagar excesos exceso de equipaje porque claro depende también la hembrity que saque no marica vayan ahí y saque una hembra o llevo hasta gallinas en esa maleta bueno marica vamos tres días sí pero tengo que llevar planchas secadoras una gallina huevón todo para hacer el trifásico toda esa mierda muy jodido muy jodido entonces toca pagar obviamente exceso de equipaje cuando me toca llevarlas en comercial ¿no? la no en privada sí sale del closet empieza a viajar por el mundo gana plata haciendo lo que sueña se enamora en cada puerto o es muy estable no cuando estoy soltero sí me puedo enamorar en cada puerto en cada puerto ok en cada puerto o en cada área o sea que ha culiado 754 ¿qué lugar le falta de todos? no me faltan muchos ¿cuántos países ha estado? en 85 son 197 bueno ya está un pelo este año cumplió este año cumplió 10 años de empezar esa travesía y dije bueno tengo que llegar a los 100 países este año pero ya estoy tratando de bajarle el acelerador un poco porque es mucho agitreo para el cuerpo es heavy el año pasado estuve en 117 vuelos y ya quiero como que tener un balance más de viaje viaje a tener mi corazón tranquilo económicamente la está rompiendo está muy bien está muy bien porque su papá ya le pide prestado pues es chévere porque cuando así es verdad cuando a mí me salió lo de avianca no me pagaban mucho por artículo y una de mis hermanas una prox me pagaban 500 dólares por artículo por 6 fotos y un artículo de 6 mil caracteres bueno ya entiendo por qué te emputó que te bajaran del bus pregúntale a estos rapidenderos 500 dólares por artículo no que era ese era mi ingreso mensual ok pero pues yo estaba en mi casa con mis papás podía con eso estar tranquilo y además no era el dólar de petro no 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 dólar a 2 mil entonces salió eso y yo súper emocionado y llamo y le digo a mi familia oigan me salió esto me van a entrar 500 dólares mensuales por mi pasión que es viajar y ahí mi hermana me dice Cristian pero uno no vivía a punto de articulitos pero de culitos sí y hay que articularlos y empezaron a pasar los años a mí me empezó a ver bien con mi trabajo y ahí Max próximamente mi hermana me llamaba dice Cristian necesito que me prestes una plata y yo decía y los articulitos ¿qué? y obviamente se los presto con todo el cariño del mundo pero hay que darle el sablazo hay que desquitarse yo estuve emocionado con mis artículos y que me bajonearan con mis artículos entonces ahora cuando mis hermanos necesitan yo les presto con mucho amor listo y cada hotel al que va hoy en día le pagan cada hotel me pagan pero digamos ya llevo un año yo pagando porque pues cuando me pagan están esperando algo a cambio entonces súper loco con mi trabajo y me encanta que sea todo perfecto impecable entonces si estoy en un hotel pues tengo que volar el dron tengo que grabar tengo que grabar absolutamente todo llega la comida tengo que grabarla tengo que postear que es un trabajo y hay veces dice voy a pagar yo porque no quiero postear entonces cuando yo pago por mis cosas pues uno no le ve nada a nadie y es mucho más tranquilo porque pues si estoy de vacaciones vacaciones mucha gente pues ve mis redes y dice no este vacán vive debajo de una palmera tomando ron con Coca-Cola pero hay no hay mucho trabajo detrás un poquito de la mano de un Masai toma un poquito más entonces ya estoy haciendo mucho como bueno mis viajes personales porque las redes se devuelven una adicción muy brava cuando yo empecé a crecer 10 mil seguidores 20 mil seguidores nuevos eso es una vaina de dopamina que hay un documental súper chévere en Netflix que habla de la adicción que genera para los que ven y para los que generan contenido entonces para uno bueno voy a subir una foto fue madre llegó a 5 mil likes y mi cliente estaba esperando 15 mil eso para uno como generador de contenido es el loco y uno le puede chiflar la cabeza entonces también estoy como digamos llevo tres días sin postear nada que es como un descanso para mí porque uno viene pegado adicto al celular y está esperando que las stories le llegan a X número de views y es un tema interesante que uno empieza a analizar bueno ya me volví pasé de banca de inversión a trabajar como un loco y ahora estoy en redes sociales también trabajando como un loco entonces como lo importante es llegar a ese equilibrio me encanta como cierras siempre loco 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 ok marica muy arriesgado de verdad dar ese salto es admirar cortan ya qué putería todo lo que ha hecho de verdad de admirar de verdad qué putería qué buen contenido qué berraco haber salido me hubiera encantado haber hecho lo mismo digo de viajar de salir de nada yo ya salí de muchas cosas y he salido de deudas y vainas con todos estos robos que le acabo de comentar pero marica un man que se arriesgó a ser feliz que ojo son estados no es que todo el mundo voy a ser feliz y entonces es un man que se levanta todo el día así no tiene sus mierderos y tiene sus maricas que la gente una vez está en una garrotera con un novio en el teléfono bueno a ver no generalicemos las vainas no es que habla como si uno se identificara no 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 es que esto esto es importantísimo yo estoy en el aeropuerto no están grabando no esto no cuatro de la mañana garrotera 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 y una vieja me decía una foto y yo espérame un segundo que estoy marica con el que me da y pum 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 cuelgo me tomo la foto con la vieja y después me manda un mensaje diciendo todo lo que usted proyecta es una farsa usted es un amargado y yo decía fue madre es que yo soy como cualquier ser humano que tengo problemas tengo dolores mi abuela se me muere hace dos años yo salgo de la clínica llorando a mis ojos y nadie me dice ay Cristian me regalas una foto no se acaba de morir mi abuela no quiero una pinche foto en este momento entonces eso es muy importante porque pues soy un ser humano como cualquier persona que tengo mis dolores mis tristezas mi absolutamente todo no eres un ser humano cualquiera muy bien eres gay mentira es verdad tienes derecho digo ay que lindo no seas huevón no pero es real ok entonces en ese momento usted le dijo y esa también le escribió no 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 me dijo ah bueno si si tienes razón pero es que pues uno tiene que idealizarlo yo con mis redes trato de ser muy transparente porque pues obviamente las redes muestran algo que todo es divino todo es perfecto pero pues yo tengo problemas como cualquier ser humano en el mundo saben como descansa uno yo pensé que no yo pensé que todo era amor y paz pero realmente no ese es un man que está detrás que se mama de ese celular y de hecho lo escribió en una de sus historias claro yo no lo sigo me lo contaron donde decía voy a desconectarme un tiempo estoy pegado este aparato al celular es que es una adicción muy brava mejor dicho yo me dijeron tiene que empezar con tiktok yo bueno tiktok ya tanta energía que le meto a instagram metamos la cuerda a tiktok y tiktok empezó a crecer 100 mil 200 mil 300 mil 500 mil un millón yo me levantaba a las 3 de la mañana a ver cuántos seguidores no sabía que eso es una adicción brava y cuando estoy en sitios en la mitad de la nada que no hay señal es donde más conectado no no es donde más conectado estoy más tranquilo leo un libro hoy voy al canto el pajarito me voy a caminar descalzo hago pipí en un árbol y es como donde más conectado estoy pero el irónico es que me gano la vida pues por estar conectado y estar posteando absolutamente todo entonces es muy importante llegar a ese equilibrio y por eso mismo empecé a pagar por mis hoteles y pagar por mis viajes para poder desconectarme un poquito porque la idea es no estar pegado al celular tanto tiempo oiga pues seguimos fuera del aire ya acabamos felicitaciones es una persona además que inspira porque es lo que llaman hoy en día como ser influencia realmente y es el tomar una decisión el poder decirle al mundo lo que es lo que quiere ser porque pues nadie va a vivir su vida muchas muchas personas empiezan a vivir la vida que quieren otros que uno viva realmente y darse cuenta ahora se iba demorando no la gente cada vez se está saliendo más temprano si si 24 23 años no están temprano 18 16 15 bueno que salgan a los 18 está bien que mamera un cacorro de 14 pero pero muy bien huevón y tomar la decisión teniéndolo todo huevón porque lo lo tiene todo además porque si 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 de alguna manera fracasa y eso habla también del privilegio y por qué no tomar el riesgo cuando se desprivilegiado que no es un error obviamente nadie escoge donde nacer pues marica con más veras hay que tomar la decisión de decir pues a la final huevón si fracaso pues mis papás me van a estar esperando en la casa para recibirme y no dejarme morir realmente hay gente que no lo puede hacer y es un poco más compleja la decisión pero es el mundo en el que vivimos no estoy hablando como muy raro pero es porque no estamos grabando porque esto ya se acabó esto no va a salir al aire esto es solo para este petit comité exacto solo para estas si no es muchas 453 personas que le cuenten a 10 cada uno pues no es tan grave 10 y bueno se multiplica la buena pero lo felicito buen generador de contenido porque siente uno que le matan las neuronas los contenidos que son solo de ropa huevón o de vestimentas o de huevón o que le mata el chistecito la maricada o siempre estar vengan coman acá y no hacen absolutamente nada más que dejar un mensaje y usted deja un mensaje todos los días entonces quiero agradecerle realmente por tomar la decisión y por venir a inspirar a otros a que lo hagan ¿vale? mi mensaje que es mi mensaje es acéptense independientemente lo que les guste lo que no les guste y traten de entender un poquito de donde vienen todas esas decisiones y esas opciones de vida carreras trabajo que tienen porque hay muchas cosas detrás que digamos a mí gracias a estos 754 días empecé a procesar qué estaba detrás y empecé a entender bueno tomé esta decisión por esto tomé esto y esto estudié esto por esto empecé a estudiar ingenieros por esto pero es súper importante hacer como esa parada de cierto bueno qué estoy haciendo con mi vida yo soy fiel creyente que no solamente hay una vez hay mucha gente que habla de vidas pasadas y más también creo es un poquito en ese tema pero traten de meterle la ficha a lo que les apasiona a lo que les gusta cuando uno empieza a vibrar a cierto nivel uno empieza a traer cosas impresionantes yo creo que uno empieza a visualizar las cosas de una manera increíble cuando yo era chiquito y a Animal Planet Discovery Channel Nat Geo y decía yo en algún momento voy a ser un huevón que me van a pagar por estar en las selvas de Mutsumatra buscando un orangután pero pues justamente no iba a ser en una banca de inversión haciendo modelos financieros y ahí como que leí la oportunidad y bueno no es como bueno échense renuncien a sus trabajos y váyanse a viajar por el mundo sino traten de darle una oportunidad a lo que realmente les apasiona porque es donde uno empieza a vibrar y donde uno empieza a conectar de una manera súper bonita y pues gracias a esto después de 754 días pasan muchas cosas conozco a muchas personas salgo del clóset de ese proceso pues ahorita yo lo hago súper tranquilo pero es un proceso súper doloroso que mucha gente todavía está doliendo si ustedes son homofóbicos por favor piensen un poquito el daño que les hacen sus comentarios sus chistes sus pendejadas porque hay mucha gente que está sufriendo justamente por eso que ustedes dicen piensan y demás y ya cuando uno empieza a decir bueno estoy empoderado a mí este soy yo este es Christian Byfield esto es lo que a mí me gusta esto es lo que me apasiona las cosas empiezan a ver de una manera impresionante yo ya llevo nueve años viviendo de esto nunca me imaginé que esto fuera a pasar porque pues cuando yo salí pues no había instagramers no había redes sociales y las cosas empezaron a dar de una manera súper bonita pues por seguir mi corazón y por confiar en lo que mi corazón me decía entonces pues esa es mi invitación sigan lo que a ustedes les gusta lo que ustedes con lo que conectan y es algo súper especial olvídense todo lo que dice Juan Piz porque él vive en un contexto absolutamente absurdo pero pues mi invitación es conecten con ustedes mismos sigan sus pasiones si tienen algo de indecisión frente a su sexualidad denle una oportunidad que no tiene absolutamente nada de malo que se acepten como son porque cuando uno se acepta las cosas empiezan a fluir de una manera increíble entonces ese es mi mensaje a ustedes y muchas gracias por estar aquí muchas gracias fuerte el aplauso a Chris Christian Bifio que estuvo con nosotros esta fucking night aquí en The One Piece Live Show obviamente estamos grabando pero pues esto se edita yo lo edito yo estoy arriba siempre manejando todo como manejamos este país bueno a todos ustedes muchísimas gracias por estar acá espero que hayan pasado un rato agradable que de alguna manera como que de eso se trata pero también se trata de ir un poco más allá de entender el mensaje un poco lo que estaba hablando también Christian de del mensaje que acaba de dejar y también como utilizo una herramienta tan poderosa como la es el humor para que más allá de lo que se rieron pues reflexionen un poco de lo que acaba de pasar y bueno este es uno de esos shows que me llena de verdad el alma porque son esos shows primero porque es un gran amigo a Christian lo conocí cuando hice JP Heroes que era un formato maravilloso que espero volver a sacar este año que dejamos de hacerlo donde pues hablábamos con gente que construye país y él es una de esas personas que está construyendo país que está viajando por el mundo y que está dejando ese mensaje que él les está hablando de aceptarse a uno como es realmente viviendo ante una sociedad que siempre está llena de prejuicios una sociedad que siempre está diciendo que debemos hacer los unos y los otros una sociedad completamente machista racista clasista homofóbica xenofóbica y es un poco ese proyecto que creé hace cinco años demostrar toda la incorrección o todo el mal que hacen ciertas personas que piensan de manera neardental como Juan Piz González entonces muchas personas todavía después de cinco años vienen a este show a reírse sin entender el mensaje principal que es precisamente este cuando yo tengo la la tranquilidad de poder hacerle el chiste a Cristian es porque realmente entiende el personaje y porque de alguna manera antes de entrar al show le dije voy a ser completamente homofóbico allá arriba para demostrar el personaje tan absurdo y el personaje tan dañino que existe en esta sociedad que no solo existe en Colombia sino existe en todas partes los invito a eso a que vivan su vida sin pensar que quieren los demás de ustedes o que esperan los demás de ustedes este es un proyecto que es completamente dividido claramente de gente que todavía no entiende y que pues hay una frase de Woody Allen que dice no sé cuál sea el camino del éxito pero el camino del fracaso es intentar caer bien que es una frase que siempre me he llevado porque es real siempre hacemos las cosas para caerle bien al otro pero que que es lo realmente importante y qué mensaje queremos dejar o que me hace feliz a mí y en este caso es un proyecto que me hace feliz que estoy por abandonar en menos de pues máximo unos dos años realmente para hacer otros proyectos que me van a hacer muy feliz pero agradezco enormemente a la gente que ha venido entendiendo y empecemos como se debe empezar todo como ladrillo a ladrillo con nuestra familia empecemos con nuestros hijos empecemos con nuestros amigos dejemos de generar como tanta división en ese sentido de no volverle a hablar a alguien porque piensa distinto a nosotros qué delicia poder generar algún tipo de debate qué delicia poder hablar con gente que tiene otros pensamientos completamente distintos al de uno sin tener que darse bala y sin tener que matarse como lo hacemos en este país que es lamentable vivir así llamen a esa persona mañana pídanle disculpas y vuelvan a hablar con eso llamen a todas esas personas a las cuales le han dejado hablar pero levántense ante todo mañana quienes son muy privilegiados porque el solo hecho de estar en un teatro hoy un jueves en un país como este lo hace un privilegiado más en un país donde millones de personas nunca han entrado a un teatro donde millones de personas nunca han entrado a una función de cine donde millones de personas nunca han entrado incluso a un centro comercial porque así no crean cuando ustedes salen de esa burbuja en la que muchos de pronto acá viven se dan cuenta que el pobre no es pobre porque quiere sino de verdad porque no tiene una opción en la vida yo creo que los los pequeños cambios se componen a partir de eso de un gracias de un hasta luego de dejar pasar de sonreírle al otro de dar un abrazo puede sonar muy utópico pero creo que es la mejor manera de cambiar esto que está tan podrido porque si bien uno siendo privilegiado tiene días de mierda imagínense la gente que no es privilegiada tiene días de mierda entonces los invito a que respetemos todas las formas de pensar a que respetemos a la gente que más necesita que además la ayuden porque bien está estar en un yate está muy bien viajar por el mundo que delicia poderlo hacer está bien estar en una lancha en una canoa pero hay gente que está nadando y solo necesita que le extiendan la mano no es más dejemos de romantizar las cosas que están mal como tan lindo miras que es pobre démosle un mercado no a veces no es tanto el mercado sino es un abrazo y dejar de ignorar a la gente que tanto necesita que sean tomadas en serio en una sociedad tan mezquina como esta muchas gracias a todos ustedes espero que hayan pasado un rato agradable gracias a Cristian chao oigan chandas filantrópicas acá pasan muchas cosas que ustedes ni siquiera ven o sea así que aprovechen y compren los tickets para vernos en vivo acá si quieren ver nuestras interviews sencillo acá en The Juan Piz Live Show quieren ver nuestros sketches aquí denle click los esperamos y entren ya al teatro.co de Juan Piz González un abrazo see you later alligator